pues bienvenidos a nuestra segunda presentación sobre los maravillosos tamales no sólo de méxico sino de otras partes del mundo ya mencioné al final de la presentación pasada que tamales los hay en buena parte de américa latina pero también llegaron con la nau de que iba entre acapulco y manila a las filipinas pero allá los tamales se hacen con arroz de tal manera que tenemos tamales en varias partes del mundo hoy vamos a comenzar a referirnos a algo muy interesante que es con qué hojas se envuelven los tamales todo mundo conoce dos tipos de hoja que es la más comercial la hoja que es la que envuelve a los elotes que el nombre en náhuatl es totomoshle es decir entonces decimos que son tamales envueltos en totomoshle que es la hoja ya seca de 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 que cubre a la mazorca que es muy digamos relativamente dura relativamente permeable ahorita explicaremos la importancia que esto tiene pero también en algunas partes del país se usa la hoja verde de 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 la planta del maíz deja pasar mejor el el vapor y desde luego la conocemos también muy bien es la hoja de plátano que esta explica a ustedes la calidad tan diferente de los tamales de totomoshle con los de hoja de de plátano porque la consistencia es diferente porque la hoja de plátano es más impermeable y entonces se conserva mejor la humedad en el interior de ella pero hay otras por ejemplo tenemos la la hoja mucho menos conocida mucho más regional que es la hoja de papatla tenemos otra muy popular en oaxaca que le da un sabor exquisito a los tamales que es la hoja santa que los tamales de hoja santa son deliciosos y tenemos también en yucatán la hoja de la chaya que también le da un sabor muy especial de tal manera que ustedes se dan cuenta que los tamales y hay hay otras más desde luego que ya no no menciono pero que son maravillosas porque son maravillosas porque de esta manera según con que envolvamos va a cambiar la textura y la calidad de nuestro tamal pero por otra parte la hoja misma le va a imprimir un sabor por ejemplo los los tamales de hoja santa son verdaderamente deliciosos porque se empapan del sabor de ella ahora quiero que una vez que hemos visto el panorama muy general de los tamales referirlos a ustedes a una obra de guadalupe pérez san vicente que se consigue con facilidad en la serie de con aculta sobre cocinas mexicanas son libros muy baratos donde doña guadalupe pérez san vicente hace un listado de los tamales que se consumen en méxico y son cientos otra fuente son los libros de jose y turriaga de la fuente que se llama uno de ellos el más fácil de conseguir se llaman tojitos mexicanos y mi amigo pepe que es un extraordinario tragón pero no inconsciente sino alguien que degusta verdaderamente lo que come hace una lista de tamales también extraordinaria les recuerdo por ejemplo a alguno de ellos que son muy especiales por el relleno del cual no he hablado intencionalmente porque se pueden rellenar con muchas cosas por eso algunos son dulces otros son salados pero por ejemplo estos tamales que reseña muy bien jose y turriaga son de camarón y entonces al meter el camarón dentro del tamal salen lo que llamamos las barbitas del camarón esa especie de filamentos que tiene el camarón y estos se les conoce como tamales barbudos o barbones entonces hay toda una situación muy simpática con los nombres de los tamales y su forma de ser utilizados pero entonces entramos ya en un mundo donde comenzamos a mezclar lo natural digamos lo culinario del tamal con el entorno del tamal si en primer lugar lo que es muy importante saber es que los tamales suelen ser labor colectiva sobre todo cuando no son para una familia sino son para una fiesta por ejemplo para una boda para un bautizo para navidad para el día de muertos intervienen muchas personas al hacer los tamales casi siempre hay en la comunidad en la familia en la vecindad donde estemos preparando los tamales una señora que es la experta en prepararlos y que tiene una serie de mañas para preparar los tamales les les platico una de ellas que es la simplicidad misma pero que les muestra a ustedes el ingenio de nuestras cocineras como ustedes saben el tamal se prepara al vapor es decir se tiene una gran olla alta cilíndrica y abajo tiene una separación entre el agua y los tamales que van siendo acomodados simplemente para que el tamal no se impregne de agua entonces la cantidad de agua que se pone para producir el vapor es una cantidad escasa es decir no 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 están sumergidos los tamales en en el agua entonces lo que hace esta cocinera sabia es colocar abajo con el agua una moneda y entonces claro mientras el agua está hirviendo la moneda está haciendo ruido al momento que la moneda deja de hacer ruido es hora de echar más agua y hay toda una serie de consejas en torno a los tamales por ejemplo que las mujeres que están embarazadas no deben preparar los tamales porque se dice que si el tamal se pega a la olla y claro ahora usamos ollas de metal pero antes usaban ollas de barro el niño tendrá dificultades para nacer entonces la la mujer que está preparando tamales no debe estar embarazada por otra parte que los tamales digamos común como si estuvieran vivos sienten el ambiente emocional en torno a ellos y que por lo tanto si alguien se enoja debe de dejar de preparar los tamales que los tamales deben hacerse con amor con cariño entonces la preparación de tamales es una labor colectiva pero también sabemos que ahora ya los tamales son producto de industrias digamos grandes o industrias caseras por ejemplo para muchos de nosotros una parte de nuestro vivir cotidiano es oír el carrito que va vendiendo tamales oaxaqueños calientitos o bien ver los carros vendiendo tamales aunque no sean estos guajeños calientitos que pasan por nuestras calles anunciándose claramente y claro lo que es muy popular entre los estudiantes incluyendo los de nuestra universidad es la torta de tamal es decir tomar un tamal y cubrirlo con las dos partes de una de una telera y hacer una torta de tamal en forma digamos de de un una algo que se puede comer camino a la escuela que acaba siendo hidrato de carbono sobre hidrato de carbono pero que es muy llenador que le quita a uno el hambre durante horas y que por lo tanto son muy populares entre las personas que van a trabajar pero los tamales aparte de este uso digamos estudiantil o de gente que trabaja casi siempre los tamales los consideramos un antojo y tienen su hora es decir es muy raro que comamos tamales al mediodía los tamales son más propios de la mañana del desayuno y sobre todo de desayunos muy especiales como los desayunos de los bautizos o de las primeras comuniones una primera comunión sin tamales es prácticamente imposible algunas iglesias y conventos de monjas lo que han hecho es ya crear todo un ambiente para ello es decir en el local digamos para ello se hace la ceremonia religiosa de bautizo de primera comunión y después tienen un espacio donde ya están los tamales preparados y a lo que no puede faltar son sus dos acompañantes que son prácticamente indispensables o atole en distintas presentaciones o chocolate entonces tamal con chocolate o con atole es obligado prácticamente y aquí me detengo un segundo para decirles que justamente una de las bebidas más versátiles que tenemos en méxico son los atoles recuerden ustedes por ejemplo que esa combinación de chocolate con con atole nos da el champurrado tan sabroso pero que tenemos atoles de muchas frutas atole de piña atole de voy a hablar por ejemplo de los menos frecuentes atole de mamey atole de chico zapote o de otras frutas deliciosas mexicanas como por ejemplo algo que ya prácticamente está desapareciendo el jovo o ciruela mexicana que da un atole ligeramente ácido muy sabroso y uno de los atoles que dos de los atoles que yo recuerdo con mucho cariño que hace cristina palacio es algo que seguramente muchos de ustedes no conocen el atole de las frutitas del pirul si uno no pensaría que se pueda hacer un atole con eso pero queda un atole verdaderamente delicioso y el segundo es un atole que tiene un nombre curioso atole de chaqueta este atole de chaqueta la chaqueta es la cubiertita que tiene el cacao entonces cuando se prepara el cacao cuando se va digamos se limpia queda una cascarilla esa se mezcla con el atole y queda un atole con un sabor distinto al chocolate pero un sabor intenso muy sabroso de tal manera que yo les sugiero a ustedes que cuando hagan tamales busquen en los recetarios otros tipos de atoles y no se queden solamente con el delicioso y tradicional chocolate sino que exploren también en los atoles ahora vamos a hablar de una fiesta donde los tamales juegan un papel primordial que es la fiesta de la candelaria la candelaria es una fiesta muy especial porque resulta que la candelaria es la fiesta que se celebra precisamente un número preciso de días después de la navidad es decir del nacimiento de cristo es decir lo que se celebra en la candelaria es la presentación del niño dios de cristo al templo entonces una fiesta que va ligada con los niños y entonces en esta fiesta lo que se acostumbra es servir tamales pero en méxico que somos muy barrocos y muy complicados la ligamos con otra cosa muy importante que es la fiesta de reyes si la fiesta de reyes conmemora el momento en que nace cristo van a verlo tres personajes que conocemos como los reyes magos que en realidad no eran reyes eran probablemente sabios magos etcétera que lo van a visitar y celebramos esa fiesta y la celebramos con una preparación que nos viene de europa y que es la rosca de reyes la rosca de reyes que en europa tiene varias modalidades por ejemplo allá en vez de poner un muñeco se llena con una haba y el niño que saca el haba como no hay tamales no tiene obligación de dar tamales sino simplemente lo que se hace es que cuando venden la rosca de reyes viene acompañada con una corona hecha de papel con aluminio y el niño que saca el haba se pone la corona porque es el rey de la fiesta bueno pero aquí en méxico lo que tenemos es la costumbre de poner dentro de la rosca de reyes un muñeco ahora en realidad ya la industria lo que hace es que para que todo mundo esté contento pone varios muñecos algunos son de porcelana es decir de 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 cómo se llama de de barro pero ahora están saliendo los de plástico ya incluso muy bonitos muy elegantes y cuando se ponía un solo muñeco por rosca la expectación de los que estaban partiendo la rosca era grande porque se siente con el cuchillo al momento que toca uno el muñeco y entonces uno dice bueno ya me saqué la lotería o me fastidiaron porque la obligación del que saca el muñeco en la rosca es invitar los tamales en la fiesta de la candelaria entonces es un arma de dos filos es bueno sacárselo pero al mismo tiempo implica un gasto un compromiso el sacarse el muñeco resulta que como ocurre mucho en méxico la fiesta de la candelaria encontró su paralelo en mesoamérica porque para propiciar la llegada de las lluvias se ofrecía una fiesta dedicada a tlaloc el dios de la lluvia o chalchutlicue la diosa del agua buscando que las lluvias llegaran a tiempo para la siembra y esta fiesta también incluía tamales entonces la costumbre actual de la candelaria es preciosa es muy bonita lo que hay que hacer para la fiesta de la candelaria es llevar un niño dios entonces este niño dios es una escultura hecha que puede ser de madera puede ser de barro ahora muchas son de plástico y parte del encanto de la fiesta de la candelaria es que estos figuras de niño dios tienen que ir vestidas entonces claro antiguamente las abuelas las madres que eran muy buenas costureras hacían el ropaje para el niño dios muchas veces con gran delicadeza con bordados muy finos hechos por la abuelita que el día de la candelaria los presumía a todos miren que qué bonito me quedó el ropón del niño etcétera pero hoy esto ya se compra en los mercados y entonces en los mercados va uno en las fechas anteriores a la candelaria y encuentra ya uno el vestido para el niño de la familia el niño dios de la familia o compra uno su niño dios ya vestido y entonces lo que es fantástico de nuestra manera de vivir en méxico es que estos niños ya vestidos han adquirido distintas presentaciones algunos van vestidos de obispo otros de sacerdote pero ya también tenemos tenemos niños vestidos de jugador de fútbol entonces uno puede buscar el equipo favorito y el niño está con el uniforme de los pumas o de cualquier otro niños dios vestidos de médico de distintas cosas por ejemplo me ha tocado ver niños vestidos de médico pero con la bata del seguro social o del liste no entonces es fantástico como nuestra cultura es una cultura digamos viva vigente actualizada y entonces ya no es el niño dios de antes con un ropón simplemente entonces en esta fiesta de la candelaria que insisto conmemora la presentación del niño dios al templo después de lo que se llama y que ahora con con el la pandemia se ha puesto de moda la palabrita otra vez conmemora la cuarentena qué quiere decir cuarentena son los 40 días que debían de guardar las mujeres después del parto antes de salir al exterior entonces la virgen acababa de acabar su cuarentena y llevaba al niño a presentar al templo porque era cuando ella estaba segura de que era pura otra vez y que ya no estaba contaminada no contaminada por bacterias sino contaminada espiritualmente que era una creencia antiga entonces lo que es importante en esta fiesta de la candelaria es que el niño jesús que ha estado en cuarentena en el nacimiento en su pequeño pesebre en una especie de cunita ese día ese niño dios es levantado y así se llama se levanta el niño dios y entonces viene otra cosa muy mexicana se crea un compadrasgo de niño es decir la persona que levanta al niño dios tiene que ser alguien de la familia o conocida de la familia querida por la familia y por el solo acto de levantar al niño dios se vuelve compadre de los que dueños de la casa entonces en méxico tenemos compadres por todos lados pero uno de ellos muy importante es este compadrasgo de la fiesta de la candelaria entonces se levanta y entonces ya hay un compadrasgo y entonces viene lo lo bueno del final comerse los tamales que ha llevado el que se sacó el muñeco en la rosca se celebra el nuevo compadrasgo y se refuerza la amistad y la vida familiar entonces una fiesta muy bonita es una de estas como muchas otras fiestas mexicanas donde se fortalece la amistad los amores las querencias y que tiene un significado grande pero hay otra que viene después viene ya para noviembre y en noviembre tenemos unas fiestas diferentes que son la fiesta del primero de noviembre que la iglesia la conoce como la fiesta de todos santos que son todas aquellas personas que murieron en santidad pero que la iglesia no pudo identificar es todas las personas que fueron buenas caritativas bondadosas etcétera toda la vida pues la iglesia no la reconoce y entonces este día primero celebra a todos esos que son santos pero que no conocemos y el día dos es la fiesta de muertos que es una fiesta muy ligada con un hecho calendárico muy importante esta fiesta mexicana se deriva también se une con la fiesta de mica y wiki que es la fiesta de los muertos mesoamericanos esta fiesta fíjense que curioso también duraba dos días y marcaba el fin de la temporada de secas y digamos el agonizar del año la fiesta se describe como una fiesta donde la gente recogía flores hacía digamos coronas de flores atados de flores y las llevaba a los templos de huishilopozli y tezcatlipoca y también se comían tamales pero en este caso tamales muy mexicanos porque estaban rellenos de una cosa que seguimos haciendo rellenos de guajolote esto era muy importante que fuera guajolote pero también rellenos de carne de perrito que ahora y no hacemos porque carne de perrito esto lo ha estudiado muy bien el doctor raúl baladez del instituto de investigaciones antropológicas porque los perros tienen dos temporadas de celo y de parto y la temporada de parto de perritos coincide con el final del año con noviembre y entonces eran perritos muy tiernos no comían nos comían al perro ya grande ya adulto sino eran los perritos digamos recién nacidos y claro durante esta fiesta de mica y wiki prehispánica la el otro elemento que había muy importante era que se tomaba un gran tronco de árbol que se llevaba al lugar de la fiesta y se bailaba en torno al al arco hoy el día de muertos conserva algunos de sus elementos pero incorporado a otros en primer lugar separamos los muertos niños y los muertos adultos entonces el día primero le llamamos de los muertos chicos los niños que murieron y el dos es el día de los muertos grandes los padres los abuelos que han fallecido lo que tienen de común es que se celebra en familia es decir no es una celebración pública aunque tienen componentes públicos como las misas etcétera pero es una fiesta de familia una celebración de familia lo que se hace en las casas es hacer un altar y que afortunadamente cada vez vemos más altares estos altares llevan varios elementos llevan velas encendidas todo el tiempo pero llevan también ahora ya muy modernos la fotografía de la persona fallecida y la ofrenda y la ofrenda es muy importante porque la ofrenda es aquello que le gustaba a la persona fallecida entonces por ejemplo pues se le pone desde luego como algo muy importante sus platillos favoritos es decir su mole sus golosinas su chocolate incluso su bebida alcohólica favorita muchas de ellas las vemos con con botellas de tequila o de mezcal y la idea detrás de esto es muy sencilla es que el muerto se sienta atraído por lo que está en la en la ofrenda lo que se hace también ya no se hace tanto pero todavía lo ve uno es que se hace un camino para el muerto es decir como la ofrenda es en el interior de la casa se riega un camino con con pétalos de flor de cempasúchil y se ponen velas con la idea de que el muerto a través del olfato tanto de la ofrenda como del cempasúchil se acerque a su altar y esté ahí contento el otro elemento que es muy importante de esta fiesta son lo que comen los vivos y una de ellas que a muchos extranjeros les causa verdadero asombro son las calaveritas de azúcar calaveritas hechas con azúcar con la técnica que se llama de alfinique muy popular en puebla que son representaciones de un cráneo pero la característica que tiene es que en la frente lleva el nombre de la persona a quien se les regala yo he visto a extranjeros verdaderamente escandalizarse que uno les regale su calaverita que dice yo no o pie o lo que sea porque es como desearles la muerte y aquí al contrario es desearles que vivan mucho tiempo pero el otro elemento que entra aparte de los tamales de los que ya he hablado en demasía es el pan de muerto y el pan de muerto que conocemos ahora digamos es el que más se ha comercializado este pan que verán ustedes en una imagen donde se representa de alguna manera al muerto es decir tiene una bola arriba una esfera que representa el cráneo del muerto y luego tiene pegadas unas cosas que representan los huesos del muerto y claro es un pan dulce es un pan que tiene encima azúcar pero hay otros panes de muerto menos conocidos en méxico y hay uno de ellos que es particularmente impresionante porque es realmente la figura de un muerto con los brazos cruzados y que se consumen algunas partes del país estos panes de muerto tienen también curiosamente su paralelo en europa y en españa podemos encontrar que en las panaderías en las grandes tiendas de pastelillos y demás en esta temporada venden lo que llaman huesos de muerto no hay la figura del pan como lo tenemos aquí sino son panes más pequeños que se llaman huesos de muerto entonces como ven ustedes estas fiestas son muy divertidas muy emocionales sirven para manifestar los afectos el cariño familiar y entonces terminaré diciendo dos cosas qué características tienen importantes para la cultura mexicana los tamales son sabrosos son muy diversos pero también son baratos son accesibles y tienen una característica que nuestro tiempo es muy importante son muy higiénicos es decir como el tamal se hace al vapor pues es como si estuviera en un autoclave de hospital y por lo tanto el tamal está estéril entonces claro el que va en la calle y compra su tamal para su torta de tamal pues le dan el tamal envuelto y él lo abre lo lo con sus manos y ya lo pone donde donde quiera entonces el tamal está limpio está higiénico por otra parte son nutritivos sobre todo considerando el relleno que pueden tener que puede ser de carne de frutas de tantas cosas que son deliciosos en los tamales y por otra parte pues digamos muy a la a nuestra época los tamales son divertidos porque es muy grato comer tamales es decir es una ceremonia familiar donde se demuestra cariño por la noche la familia puede salir a buscar el puesto de tamales esperar el carrito que pasa comprarlos y es algo que une a las familias y a los amigos y entonces termino con la síntesis de lo que es un tamal fíjense que bonita el tamal si está bien está mal pero el tamal si está mal no está mal y entonces claro ahora se ha puesto de moda que las malas traducciones que se hacen del inglés dicen que en inglés el tamal se llama it's wrong está mal bueno pues espero que les haya agradado esta presentación sobre tamales y las fiestas en que se llevan a cabo queda mucho en el tintero pero espero que tengan ustedes un panorama general que les haya agradado muchísimas gracias a ustedes que les haya agradado mucho en el tintero de la ciudad 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 de la ciudad